La parte 3 de la temporada final de Shingeki será un especial de una hora, esa es la noticia del día de hoy. ¿Qué significa? Es un episodio largo, son 45 minutos con comerciales, hay muchísimas dudas de las cuales hay que hablar en la noticia del día de hoy. ¿Qué significa? Para una programación especial de una hora, esto puede significar muchas cosas y de hecho no nos da tantas respuestas como podría parecer en un inicio. Por ahí muchos han estado comentando que podría tratarse de un recap, es decir, que unan el último capítulo de la temporada final con este que va a ser nuevo o sería el primer episodio, pero también apunta a que sería un especial animado de una hora, lo cual sigue viéndose un poco extraño dado los tiempos de mapa y lo difícil de la producción publicar un episodio extenso de una hora. Sin embargo, no ha sido extraño este formato en el anime. Han habido muchos, por poner un ejemplo Kimetsu no Yaiba, que han sacado estos especiales que pues nos resumen la película del tren para comenzar su tercera temporada. Sin embargo, ahí nos encontrábamos con material previamente animado. O sea, la película de Kimetsu ya se había exhibido en cines, en cines de todo el mundo en realidad y pues se adaptó al formato de anime. Por eso suena un poco extraño como Shingeki no Koyen tomaría esta decisión. También una duda razonable de este anuncio es si esta hora programada para Shingeki contempla los comerciales o no, que es un punto muy importante, ya que aparentemente se considera una hora pero sin los comerciales, lo cual nos daría como 45 minutos animados, lo que sería poco más de dos episodios. Así que muchos tienen esta duda, ¿qué es realmente esta parte 1? ¿Es un especial de una hora? ¿Es únicamente el estreno que va a ser así? ¿Es un recap? Hay muchas dudas que Mapa no ha salido a aclarar. De hecho, muchos medios no se han comprometido a decir que será un episodio largo, simplemente que es un especial de una hora. ¿Pero qué significa eso? Esa es una duda que muchos tenemos porque no se ha aclarado del todo, ¿vale? Así que perfectamente puede tratarse de este especial a manera de película, es decir, que Mapa haya planeado originalmente hacer una película del final Attack on Titan y esta sea la parte 1 de una hora. También puede ser un recap que nos una el último episodio de la parte 2 con esta de la parte 3. De igual manera pueden ser dos capítulos. Lo que no sabemos es a qué se refiere en concreto esta parte 1. De ser realmente un material animado de una hora, estaríamos hablando pues de los capítulos que se van a adaptar. Porque el tiempo estaría encima. De ahí la pregunta de los comerciales. ¿Cuánto material del manga se va a adaptar? Como muchos saben, quedan únicamente 9 capítulos de manga. Este especial de ser de una hora podría abarcar perfectamente el contenido de unos 3, 4 capítulos de anime. Por lo que realmente hace sentido que sea una hora de material. Porque estaríamos tomando justo esa mitad de los 9 capítulos para adaptarlos pues de manera adecuada dentro de este lapso de tiempo. Así que hace falta aclarar del todo ese punto. ¿Cuánto material se va a animar? ¿A qué se refiere el especial de una hora? O sea, es una transmisión especial. Ya está puesto. Pero no sabemos si van a ser una hora realmente de todo el contenido. O va a pasar algo pues distinto. Sin embargo, está ahí la duda razonable. No es que yo no quiera que se termine Shingeki. Simplemente está la duda razonable. Porque ningún medio se ha comprometido pues a decir que es un episodio extenso. Solo que es un especial de una hora y ya. Pero esto puede significar muchas cosas. Pero pues claramente hay antecedentes previos de estrenos de anime. Que pues duran 2 capítulos. O que pues son bastante material adaptado. Pues para que el público vuelva a engancharse con la historia. Incluso pueden ser 2 capítulos los que se vayan a exhibir en vez de 1. Y en ese lapso se incluyen los comerciales. Y pues claramente retomemos con unos 2 o 3 capítulos más. Antes de ir a la pausa. Por lo que yo creo que hay muchas dudas que aclarar. Sin embargo ahí está todo lo que tienes que saber de momento con respecto a este anuncio. Suscríbete. Un saludo muy especial a todos los miembros del canal. Gracias por unirse. Y nos estamos viendo. Suscríbete para más noticias y todo lo que tienes que saber de Shingeki. Y ya queda nada. Nada. Nos vemos el 3 de marzo. Y hasta la próxima. Shinzo Wozazageyo.